Hola chicos, bienvenidos al vlog más día 3 Estoy un poco apurada porque, o sea, es bien temprano la verdad, pero Hoy ya tengo que ir a vacunarme, así que me van a volver a acompañar Me voy a cambiar el toque, ¿sí? Chicos, ya me cambié, literal es el mismo outfit que el vlog número 1 Es todo lo mismo, solo que esto lo cambié porque la mandé a lavar Pero todo es lo mismo, otra vez no voy a volver a poner la maquillaje porque era flojera Pero ya tengo que salir y no estoy bien cansada porque ayer me dormí tarde Y solo dormí a creo que 3, 4 horas, pero bueno Hoy ya tengo una examen a las 4 y ya, vamos a ver qué hacemos después Vamos a ir al Callao Ya me vacuné Vamos a ir al Callao Porque ya me vacuné y tengo clases a las 4, así que todo es normal We'll take that plain old green tree, color it beautifully like a makeover Oh, Christmas, the word that's out on the street is that the season's complete when hearts are open Everyone out there deserves a little bit of love Tenderness and smile so sincere Now's the time to reach out and to brighten someone's day The magic of the holidays is here Chicos, estoy en el trabajo de mi mamá porque estaba muriéndose en Callao Pero hubo un problema y tuvimos que regresar Entonces sí, vieron que estaba comiendo mi desayuno, un Subway Me pedí un sándwich de carne con queso Así que mi mamá se pidió un chicken bacon ranch Estaba rico todo, la verdad Pero no sé a qué hora voy a volver a mi casa Pero tengo que volver antes de las 4 porque tengo un examen Pero estoy esperando a que termine una de sus, alguna de sus cosas para yo poder irme Pero yo creo que ahorita voy a descansar Aquí estoy en su oficina No estás sola, sí Ya estoy sola acá, así que yo creo que normal puedo descansar aquí Mis ojos están brillosos Estamos en Wong ¡Gracias! 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 ¡Gracias!